Que nadie vaya a llorar el día que yo me muera Es más hermoso cantar aunque se cante con pena Que nadie vaya a llevar ni flores ni ropa negra No me vayáis a enterrar para pudrirme bajo tierra Es más hermoso cantar mientras mi carne se quema Y luego me ofrecéis al mar Al aire o sobre la arena o en un jardín me da igual Pero cuando yo me muera que nadie vaya a llorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video